El viejo, perdón, Juan Carlos Caldera. Dos casos explícitos donde funcionó la sociedad de cómplices, donde nos investigó, donde hubo la solidaridad automática, estableciéndose las pruebas directas. Y en otros casos... Y en otros casos... Y en otros casos... Han tomado la decisión lamentable no sólo de no investigar, sino de ocultar sin pudor alguno las fechorías de quienes les resulta imposible demostrar de dónde obtuvieron tamañas sumas de dinero para gastarlo en bacanales, como ha sido el oprobioso y repudiable caso del señor Oscar López Colina, secretario de la Gobernación del Estado Miranda, quien dirigía una red... de corrupción triste. Son estos casos que han sido denunciados con pruebas irrefutables. y le toca a los sectores políticos involucrados en su debido momento participar de esas investigaciones. Así de sencillo. Sin embargo, los medios tienen un comportamiento completamente diferente cuando el gobierno bolivariano asume su responsabilidad de enfrentar a los funcionarios de la administración pública. Gracias. Gracias.